¿Tú ya te has descargado la app? Es sencillo, ¿no? Sí, es muy fácil. Te la descargas, metes tus datos de socia y ya tienes tu carnet en el móvil. ¿Y con eso ya no tengo que llevar el carnet físico? No, no te hace falta. Con el móvil tienes tu carnet para entrar en Salmanbes y si no vas a ir puedes tenerlo por email. Vaya, pues seguro que me cuesta menos que tus pases. Venga, no te quejes, que esto es igual de fácil. Descárgate la app y que tu asiento no se quede vacío. Ya lo tengo. La verdad es que ha sido fácil.